Música 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 Que bonito de veras, disfrutar de este gran acontecimiento donde somos nosotros acostumbrados a ese deleite porque son deleite de poder bailar festejado con sus padrinos pero en lo que respire, resolle tantito, tome aire porque que Hilaria tiene, dice que tiene cuerda todavía es, sí bueno, fíjese que dentro de las costumbres anteriormente el pueblo de Topada con su cultura única acostumbraban a vestir al cumpleañero por ahí solamente le falta el pañuelo sí, le falta el pañuelo ese amigo Javier con el pañuelo vestía al festejado así es que hoy también vamos a pedirle a nuestro amigo Javier Agudo y esposo para que también pasen a bailar la chilena con su hija, por favor ya que ellos pues lo hicieron ayer en su mero día porque ayer fue su cumpleaños sí así es que vamos a pedirle al maestro Raúl para que vaya checando un tema y si se acabaron los jueves vayan por más porque todavía viene otra chilena posteriormente el día de hoy maestro y así es que hoy el señor Javier Agudo y esposo todos los ejemplos ¡Vale! 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 Va a gustar, saboreándote paquitos, que deja la dulce bien. Cuando bailabas, corazón, como es mi pueblo querido, cuando ya estoy por allá y volvamos juntos contigo. Cuando bailabas, corazón, como es mi pueblo querido, cuando ya estoy por allá y volvamos juntos contigo. Saboreándote paquitos, que deja la dulce bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga la viana! ¡Venga la viana! ¡Qué bárbaro! ¡No hombre! ¡Venga la señora Hilaria! ¡Cómo baila de veras! ¡Cómo baila! ¡Parece que muerda la Hilaria! ¡No hombre! ¡Felicidades! ¡Señora Hilaria! Hablamos nosotros de de que como ya son de grande creo que por ahí van a tapar tantito ¿verdad? van a tapar tantito y el que quiera ver pues no va a poder ¿verdad? pasa como este acto que va a venir es como el eclipse nos están diciendo que no pueden ver el eclipse y ahí estamos viendo el eclipse ¿verdad? pareciera que es como la Semana Santa nos dicen la autoridad que estamos en ¿cómo se llama? en PEDA y vamos a adrede los ojos ¿no? bueno son las costumbres de nuestro pueblo esperemos nosotros el poder puede ser puede ser que ustedes señores grandes saben más que un servidor pero estoy observando a muchas personas grandes a expresidentes municipales como el amigo Fausto que está con nosotros conocedor de las historias de nuestro pueblo porque lo vivió de su momento cuando era un pequeño y como preámbulo le ponemos una chilea en lo que está vistiendo al nene sale música maestro y y y con n n n n n n n n ¡Gracias! 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 Me le dan su machete, ¿sí? Su cubierta ¡Perfecto! ¡Sí, claro! ¡Muy bien! ¡Bien! Pues ya le dieron el machete Ya le dieron la cubierta Falta que le den Yugo, el arado Y a ver que le da la yunta Y se completa la cosa Pero bueno Considero yo que esa tradición Es tan hermosa Porque Después De hacer este detalle Amigos de la banda Quiero por favor Una diana Para esta joven pareja De mi amigo Laurentino Torres Y Angélica Canseco Cortés ¿Quiénes me hicieron? A su hijado, por favor Una diana para ellos Gracias Muy bien Nos dice Nos dicen sus padrinos Que lo van A sentar A ver A ver No Julián No Scorsley H Scorsley H Ah Scors Feo habla uno de los chatinos Pero bueno Así aprendí yo El chatino es muy directo Si Así es No hay forma De como decirlo Música de suspenso Música de sorpresa De sorpresa Esta sí es una sorpresa El caijado Con los ojos vendados Espera Un detalle ¿Qué será Ese detalle? Doña Chela No se encele a ustedes Nada que ver Nada que ver No Nada de otras cosas Si Es algo serio Vamos a ver Y no puede ver Y no puede ver A ver A ver Hay que ponerle Sus sombreros Casi uno Casi uno Che Ahí está Ahí está Ahí está Me lo voy a llevar A jarimpeo De veras Ahora me lo vamos a ir A jarimpeo Con mi amigo Julián Porque ya le comprado Su ropa vaquera Si Creo que me lo voy a llevar A San Quisidro Con de agua Para este 16 de mayo Muy bien El madrino Ya casi Se acerca La madrina También Y vamos a ver Cuál será La sorpresa ¿Qué será? ¿Qué será? Para recordar A mi señor padre Y para recordar Un burro Un burro Un burro Y ese sí Patea Cuidado Ahora sí A la de tres Vamos a pedir A ver A ver primero Quítenle Su sombrero Quítenle Su sombrero Ahí está Viendo para acá Viendo para acá Viendo para acá Viendo para acá ¿Cuánto soy yo? ¿Ya me vio? Está viviendo usted Perfecto Por lo menos No les vaya a cantar El burro No les vaya a cantar A acá ¿No tiene? A ver A ver Es para que Cabea arena Graba Y venga Su segunda vida A ver Quítenle A la de tres Quíntenselo Y no dejen que volteen Por favor Quítenlo para que Pase un proceso De cinco segundos Que lo que la vista Vuelve otra vez Que no volteen para atrás Nada más Quítenselo A ver Ahí está No abran los ojos Tranquilo Espacio Espacio Pero así como Como los maestros Media vuelta ¡Ya! ¡Venga la diaria! ¡Venga el aplauso! Bueno señoras y señores El viento ya se subió ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? Bueno Los vientos ¿Dónde están los vientos? Los hijos por favor Pasen al centro Vientos Hijos Los tres que están ¿Verdad? Porque creo que Julio no lo veo A ver este La alegría A ver Que se suba un ratito Que se suba un ratito El festejado A ver Que se suba un ratito No le vayan a meter Primera Que si no se va a llevar La teachela Venga la tiene Cuidado No la arranque usted No la arranque No la arranque Ahí nomás Eso Si no teachela Todo el pastel Se va a ir Bien Pues esto es una alegría Enorme Ahí este por favor Sus hijos A un ratito Para la foto del recuerdo Ahí queda Siga usted Don Julián Siga usted Don Julián Muy bien Ahí está Vamos a pedirle Don Julián Que vaya por la roca Aquí para los muchachos Ah Ah Si no Hay que preguntar Donde vete Esas camisas con billete En serio Yo no había visto Una camisa con billetes Y luego Tejina la mano Un hombre Algo Hermoso No me enteran Ahí de mi amigo Chico Cruz A lo mejor Verdad Pues bien Ahora si Entonces Vamos a disfrutar De Vamos a disfrutar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Licencia vengo pidiendo al dueño de este borrote para cantarle al padrino los versos del guajolote. ¡Gracias! 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 Y lo hago con mucho afán para entregarle al padrino el guajolote y el pan. ¡Bracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños Passion le lo hago con 192 metros categories! ¡Gracias! 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 Y ya la vuelvo a referir Y luego con gran certeza Para entregarle al padrino Ese tartón de cerveza Y luego con gran certeza Voy a dar la despedida Sentado frente a un opal Para entregarle al padrino El tepache y el mezcal 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 se ve toda la pista con toda la gente invitada que está poniendo el ambiente de esta tarde vamos a pasar con los semillas, en otro tipo más se viene el santo digital del amigo Antonio Martínez un saludo cordial también para toda la gente que nos acompaña de este lado Alberto y compa Lobo, el saludo cordial y Alberto y compita el licenciado también saludita buena para toda la gente que se encuentra en este lado, vamos a bailar, vamos a disfrutar de esta tarde vamos a continuar, ya tenemos 15 minutos, ya siguen los cantantes del examen invitados así que por qué nos informan los números que siguen para este gran festejo nos vamos a terminar todos los señores felicitados que se vengan a ganar a los estudiantes fuimos a grandes amigos, amigos del pueblo, personas judiciales también a muchas señoras que sabemos el esfuerzo que hicieron para preparar los salados alimentos sabemos que tienen bastantes ocupaciones, pero que tienen un chance que vienen a disfrutar de la fiesta, del baile tenemos todas las vueltas entre las hermosas mujeres siempre y siempre apoyando a los jóvenes del seco un cordial saludo y un reconocimiento para ellas estuvo muy grande el ritmo que se manejaron en el seco hasta ese momento también saludamos a todas las amistades de Julián que sabemos que tienen muchos amigos y amigos pero ya que nos informan que ya está listo para dar paso a este número ya que en breves instantes viene el examen de Julián hoy regresamos también a una intervención por supuesto agradecerles con gracias a todos los estudios del campo de Julián que tenemos la participación así que vamos a continuar con un número de procesos de partida del pastel y por la gente que está de este ladito apenas estamos comenzando con la música hay mucha música por delante para la gente que tiene el gusto de bailar y disfrutar de los temas al centro de la fiesta tenemos un saludo cordial para todos los músicos, colegas, amigos que se encuentran a este lado al ratito con ensamble digital vamos a ver a ustedes por ahí también nos informan si están listos para dar paso a la partida del pastel o qué conflicto vamos vamos ¡Gracias! 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 Con panas hermosas, con las frutas verdades Y se larga de paraña, ya no vas tú a durarme Y se usa guanquita de las frutas de los manantiales Con las frutas rocoteñas, con el sabor espesor Con el santo y costeña, porque en mi corazón A ti, mi carina linda, te pedí nuestra canción A ti, mi carina, 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 mi carina Y a la linda de la vuelta, te robó un besito Y a la linda de la vuelta, te robó un besito Quiero descarro, te lo llevo en la memoria Para reunirte desde tu, con las frutas de la gloria Y que no está mi buena, para no firmar tu historia Y a la linda de la vuelta, te robó un besito Y a la linda de la vuelta, te robó un besito Y a la linda de la vuelta, te robó un besito Y a la linda de la vuelta, te robó un besito Y a la linda de la vuelta, te robó un besito Y a la linda de la vuelta, te robó un besito Y a la linda de la vuelta, te robó un besito Y a la linda de la vuelta, te robó un besito Y a la linda de la vuelta, te robó un besito Y a la linda de la vuelta, te robó un besito Y a la linda de la vuelta, te robó un besito Y a la linda de la vuelta, te robó un besito A tu voz de agua en el frío, a la noche de la tarde, en vez de entrar en el río, me acordó de su silencio, a tu voz de agua en el frío. A ella le da mi bandas y la tía, su boquita colocada se desaba con la mía. A ella le da mi bandas y la tía, su boquita colocada se desaba con la mía. A ella le da mi bandas. A ella le da mi bandas y la tía, su voz de agua en el frío, me acordó de su silencio, a tu voz de agua en el frío. A ella le da mi bandas y la tía, su boquita colocada se desaba con la mía. A ella le da mi bandas y la tía, su voz de agua en el frío. A ella le da mi bandas y la tía, su voz de agua en el frío. A ella le da mi bandas y la tía, su voz de agua en el frío. A ella le da mi bandas y la tía, su voz de agua en el frío. ¡En el juego! Un aplauso para la gente bonita, el aplauso fue para todos ustedes, para la gente que sigue en esta celebración para la gente de nosotros cordiales, vamos a bailar. Con este temita le damos paso al ensamble digital del amigo Tony Martínez, agradeciendo las facilidades con el sonido audio marcial y alzamos. Con este temita le damos paso al ensamble digital y en un rato más regresamos con todos ustedes en una segunda intervención. ¡Ságanse, vamos a bailar! ¡Ságanse, vamos a bailar! ¡En un ratito más regresamos con todos ustedes! ¡Ságanse, vamos a bailar! Los puentes que están tocando, ya la fiesta comenzó En el centro de la pista, todo ya está disfrutando Un saludo a Tio Julián, que ya se encuentra bailando En el centro de la pista, todo ya está disfrutando Un saludo a Tio Julián, que ya se encuentra bailando En el centro de la pista, todo ya está disfrutando Ya la fiesta se alegró, al reino de esta chilena Que tiene mucho sabor En el centro de la pista, todo ya está disfrutando Ya la fiesta se alegró, al reino de esta chilena Que tiene mucho sabor La fiesta se alegró, al reino de esta chilena Que tiene mucho sabor Esta pista va a parar, no tenemos que aguantar Ya se va a tener maldito, otra vez que va a pescar La fiesta se alegró, para el pito, para adelante y para atrás Hay gente que tiene una chilena, que se encuentra el corazón Que tiene mucho sabor La fiesta se alegró, al reino de esta jalón Y hasta la lista, todo ya está disfrutando No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!